Buenos días queridos amigos, hoy les vamos a presentar el registro de las calles Pardo y Villavicencio. Luego de terminar el registro en la Plaza de Armas, había que desplazarse hacia la Avenida Pardo. Y desde el Cerdinel Central o la Alameda de la Avenida Pardo, hice un paneo de baja altura, de 160 grados. La intención era captar el movimiento de la gente. En realidad, Chimbote no tiene una arquitectura o un desarrollo urbanístico o un estilo arquitectónico que sea digno, puede ser registrado. Esa es la verdad. El desarrollo de Chimbote en la década, sobre todo 40, 50, 60, fue totalmente anárquico. Y anárquica fue también su arquitectura. La arquitectura de Chimbote fue hecha para las casas de domicilio, o sea, para la residencia. Y luego, con el pasar de los tiempos y el crecimiento dado a partir de los años 2000, debido a la impulsión bancaria que bancarizó y tarjetizó a toda la población. Entonces se ha desarrollado un comercio explosivo que ha dado lugar a que las casas que antes eran habitación o casas residenciales se conviertan de manera así, se quiere forzada, ¿no?, en negocios. No hay casa actualmente que no sea un negocio. Y, bueno, eso también ha dado lugar a la creación y al crecimiento del llamado nuevo Chimbote. Mucha gente, como ya su casa la alquilaba o sencillamente lo había transformado en negocio, sencillamente optó por hacer su casa de residencia en el nuevo Chimbote. Esa es la secuencia, más o menos, ¿no? Y Chimbote ha quedado, pues, así como ustedes lo ven, con una arquitectura bastante anárquica. Chimbote no tiene, bueno, en un momento lo tuvo, pero en el momento de su proyección, yo todavía de niño, ya puedo haber visto, pues, las casas, realmente, son reiterativas, son reiterativas. Las casas de madera de Chimbote, muchas de las construcciones de Chimbote eran con madera, ¿no? Si bien, muy lejos, pues, ahí donde está Plaza Vea, ahí había una construcción muy bonita de madera. Lo mismo donde está también Hidraldina, donde estaban las agencias Chichay Suyo, en todo el lado de la caleta, todas las casas eran de madera, como lo es en todos los puertos del Perú, ¿no es cierto? Chimbote no era muy diferente a como era, pues, Moyendo, o como era este puerto Pacasmayo, o como era el puerto de Salaverde. Los indeses hacían casas de madera. En un momento, acá en el Perú, la cosa cambió, y todos, pues, como todos los peruanos, ¿no? De una manera, sin darnos cuenta, éramos, pues, ya esclavos del ladrillo, del cemento, del ornigón, ese es más o menos, esa es la secuencia. Bueno, amigos, espero que les haya, por lo menos, interesado este registro. Vamos a seguir haciendo. El próximo registro es Bolognesi y Villavicencio. Espero que les guste, amiguitos. Ya nos estamos viendo. ¡Gracias!